...de la presentación sobre la medición de la distribución vertical del viento mediante un UAV de bajo costo. Esta presentación la vamos a hacer en conjunto con Minus Casasa. Este proyecto es parte de esta iniciativa, que consiste en desarrollo de sensores ópticos, terrestres y aéreos a horno de UAV para el monitoreo de acero de glaciales. Hemos tenido también el apoyo de la Universidad de Magalhães y también la Universidad de San Diego de Chile. El paper fue hecho en conjunto con Jorge Carrasco y Minus Casasa. Vamos a hablar primero un poco sobre la motivación de este proyecto. Lo que queríamos hacer era sobre volar lugares de difícil acceso en condiciones climáticas adversas. Específicamente nosotros nos interesaba volar sobre glaciales. Otra motivación interesante era que teníamos que desarrollar un UAV capaz de soportar distintos tipos de instrumentación, o sea, que se hiciera flexibilidad. Y, por último, algo bastante importante, como estamos planteando volar en condiciones climáticas adversas, siempre existe el riesgo de la pérdida del trono. Entonces, el enfoque también está en minimizar el costo del trabajo. En el desarrollo de esta iniciativa surgió la oportunidad de medir el viento en una distribución vertical. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy en día. Primero, vamos a hablar un poco de los lineamientos de desarrollo que se utilizaron para el trono, y por qué también sirvieron para la aplicación de medir el viento. Nosotros estamos enfocados en la exploración de glaciales. Entonces, nosotros nos impusimos una veta de una autonomía de 60 kilómetros, lo cual no es mucho, pero a 140 kilómetros por hora. Estamos preciando mucha velocidad para tener una capacidad de volar con vientos de 100 kilómetros por hora. Y, por supuesto, nuevamente, el costo traducido de fabricación en caso de una perda. El objetivo inicial como tránsito es el lanzamiento de glacial piloto de zona alto en el cajón del maico, con perpegue del embalse en yeso, con una distancia horizontal de 4 kilómetros y una distancia vertical de 2,5 kilómetros. La solución a la que llegamos después de 1,5 años de desarrollo fue una de las fijas, por los siguientes motivos. Uno, tiene una muy alta eficiencia aerodinámica, o sea, profesionalmente tiene muy poco roce, respecto a la capacidad de levantamiento que tiene. Lo otro, tiene un amplio espacio para albergar instrumentación. El formato permite guardar al interior sensores, baterías, y hacer muy buen aprovechamiento de todo eso sin interferir en la dinámica del modelo. Y, por último, hacer un diseño de la fija proporcionalmente bastante angosta, una relación de aspecto baja a lo que se llama en aeronáutica, es decir, que el ala es bastante estrecha en ese segmento, permite utilizar materiales no tan sofisticados y lograr un peso bastante reducido, lo cual también abarata los costos. Y acá tenemos una imagen de nuestro objetivo inicial, que es acá, explorar el glacial. El QAB, que hizo y tomó los datos de medición del viento, corresponde al MART-6, que es la versión 6 del avión que hemos estado desarrollando. El avión que ven acá es el MART-7, en la siguiente versión. De las características y prestaciones para efectos de esta presentación nos va a importar esto. Uno, que la autonomía que tenemos a 115 kilómetros por hora son solo 57 kilómetros por hora. Todavía no estamos alcanzando esa autonomía objetivo que dijimos que era andar a 140 kilómetros por hora y alcanzar los 60 kilómetros. Eso lo pretendemos hacer en este modelo. Pero, por otro lado, tenemos una característica bastante interesante que es capaz de volar con un viento de 100 kilómetros por hora. Lo cual es muy interesante para las aplicaciones de medir el viento. Por último, tenemos el sistema de navegación que tiene un Bitsport Autopilot. Tiene una distancia de radio, control, en principio de 40 kilómetros de distancia, el rango. Y también tenemos una telemetría que nos permitiría tener datos a una distancia de 10 kilómetros. más adelante vamos a ver que hizo 100 kilómetros. Y, por último, los costos. Nosotros dijimos que era un QAB de bajo costo. El costo de materiales son 1.600 dólares aproximadamente y con horas a hombres de 40 para construir este modelo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo el avión es capaz de medir la velocidad del viento. En principio lo que se hizo sobre el perfil del ALA se instaló un tubo PITOT. Acá se ve la imagen en corte de cómo está instalado el tubo PITOT. La instalación del tubo PITOT inicialmente se hizo por un tema de seguridad. Si nosotros estamos volando con un viento en copa de 100 kilómetros por hora y nosotros le decimos a la viento que vuela 100 kilómetros por hora literalmente se va a caer porque la velocidad relativa que está sintiendo la viento es cero. Por lo tanto no puede tener sustentación. Lo que hace el tubo PITOT es justamente medir la velocidad relativa del viento para asegurarnos una velocidad mínima por la cual pueda garantizar su sustentación. Esa fue la motivación inicial pero luego nos dimos cuenta que tenemos el potencial de medir el viento. En forma muy simplificada lo que hace el tubo PITOT es lo siguiente. Este es un zoom del tubo PITOT y acá tenemos la corriente de viento que viene de izquierda a derecha. en la zona central podemos medir la presión total y en la zona lateral lo que estamos haciendo es medir la presión estática del aire. Lo que se hace es calcular un diferencial entre la presión total y la presión estática que tenemos acá. Y esta ecuación donde uno calcula la magnitud que se está midiendo el aire viene derivado básicamente de la ecuación de Bernoulli donde acá no tiene una relación directa que es la raíz de dos veces el diferencial de presión que se está midiendo del tubo PITOT dividido la ansiedad del aire. Y ahora vamos a mencionar un poco el algoritmo que usa internamente el aire para saber la velocidad del viento. Ya sabemos que el aire es capaz de medir la velocidad relativa a él. También el aire puede medir la velocidad respecto a tierra o la velocidad GPS si lo nombramos de alguna forma. Y este es un gráfico que ejemplifica una situación de cómo se estaría midiendo la velocidad del viento porque ese es un cálculo derivado. Nosotros tenemos la velocidad que es la velocidad relativa al aire y tenemos la velocidad respecto a la tierra. Pero este cálculo se calcula como una resta de estos vectores. Y acá está el ejemplo. Imaginemos que tenemos un viento en esta dirección que está en diagonal. Tenemos el avión el cubo B que se está atrasando en este horizontal y en realidad vamos a ver que el avión está aventado en esta forma diagonal. Entonces acá tenemos los tres vectores con lo cual podemos armar este triángulo de velocidades y determinar finalmente la velocidad del viento que nos interesa. En este caso el autopiloto Pittsburgh tiene implementado un filtro de cálculo donde el viento es una variable de estado del filtro. Nosotros lo que hacemos es tomar esa variable y la utilizamos para graficar y sacar los resultados. Y algo muy básico que se está asumiendo acá que el avión está siempre orientado con la dirección del viento del antiguo al viento o sea con la velocidad y todo. En pocas palabras el avión en el aire es una especie de veleta. Ahora los voy a dejar con Luis Casasa para que sigamos la segunda parte de la presentación. Entonces este es el vuelo que logramos. Pueden ver acá en tierra nosotros tenemos un computador entonces aquí pueden ver lo que vemos en pantalla en el computador y decidimos hacer un vuelo que va en círculo en espiral y en todo hacia arriba que va desde los 200 metros sobre el nivel del mar y llegamos hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar cada 250 metros parábamos no seguíamos subiendo y girábamos y hacíamos dos vueltas subíamos a 6.8 metros por segundo teníamos una inclinación de 20 grados y el radio kilo es de 130 metros ese es el más o menos el diseño y aquí guarda el gráfico lo que logramos teníamos problemas de antena de comunicación en tierra con el UAB entonces cada vez que nosotros perdemos comunicación después de 20 segundos el drone vuelve a casa vuelve a disminuir su altura y vuelve a a zona segura entonces al comienzo empezó a subir y aquí perdimos conexión y ahí bajó y después decidimos que íbamos a completar la decisión igual y lo íbamos a intentar de nuevo y ahí llegó hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar y de ahí regresó así que estos son los datos conseguidos aquí pueden ver a Chino Casasa y aquí me pueden ver a mí buscando señal y moviendo las antenas para lograr una mejor señal por eso logramos la segunda vez mayor distancia estos son los datos de velocidad del viento y de dirección del viento en rojo pueden ver la primera vez que se subió y en azul la segunda vez en el mismo velocidad de regresar cuando subió hasta los 3.000 metros en triángulo es el promedio de velocidad y dirección a altura constante en esas dos vueltas a cada 250 metros se puede apreciar que la diferencia entre las dos subidas es siempre menor para un metro por segundo un metro claro metro por segundo entonces hay consistencia de datos en las dos subidas comparamos los datos que medimos con una radio sonda que está en el aeródromo de Santo Domingo esto es a 85 kilómetros aprovechando volamos acá cerca con en la costa y se puede ver en azul esto es la velocidad del viento en azul es el tron es el huavel y en verde son las radio sondas a las 8 de la tarde de ese día y nosotros volamos a las 5 de la tarde a esa hora es muy oscura así que por eso no volamos al mismo tiempo un tema de seguridad la radio sonda lamentablemente tiene muy pocos datos pueden ver cada triángulo son dos datos que pudimos conseguir en esa fecha después en el día anterior el mismo día a las 8 a n se consiguió en azul aquí esta es otra radio sonda y en rojo es a las 8 a n del día siguiente se puede ver que sobre los mi 500 o mil metros sobre el mar siempre es viento norte aquí 0 grados en norte o 360 grados en norte y hay una correlación entre los dos sondas y el dron hay que tomar en cuenta la diferencia horaria y la distancia entre los distintos puntos de dimensión conclusión el cual factible medir el viento con una B de bajo costo hay correlación sobre los 1500 metros al unión del mar al revivir el vuelo se aprecia un error interior de un metro por segundo la medición del viento ofrece una oportunidad y flexibilidad para operar en lugares de difícil acceso y tener manos de buena calidad para una mejor comparación se podría sincronizar el vuelo de un ave con el lanzamiento de la radio sonda en el mismo lugar queremos mejorar la telemetría claramente nos gustaría llegar a los 7000 metros sobre el del mar queremos incorporar medición de temperatura y queremos validar el queremos sincronizar la radio sonda con el tron en el mismo lugar Inicia una ronda de preguntas a ambos en el trabajo quiere ser consulta el avión siempre tiene que estar comunicado o es factible ingresarle un plan de vuelo cosa que no sé a X instancia tú pierdes la comunicación el avión hace su pega y después vuelve que tú retómen el control si es posible de hecho todos los datos se guardan en una USB dentro del autopiloto entonces independiente que yo pierda comunicación sigo teniendo los datos cuando el tron regrese pero por un tema de seguridad no queremos perder comunicación entonces por eso nosotros teníamos una ventana de 20 segundos tiene que recibir una especie de pin y de golpe y con eso se reinicia en los 20 segundos entonces estamos girando la radio buscando el ángulo ahora en el diseño teórico ¿cuál es tu rango de comunicación? 10 kilómetros en telemetría y 40 años en la radio y esos 40 kilómetros son los que reinician la vuelta a casa reinician lo que es ahora pensando pensando en que le quieren agregar un par de sensores más el el avión perde comunicación y vuelve al punto de inicio pero puede continuar midiendo en ese retorno bueno primero les quería bueno ya vi que lo quieren seguir validando pero les quería preguntar ¿por qué no usar un hilo caliente para reducir el tiempo? y lo otro era pero sería entro no y lo otro era también no es como sugerencia que con un hilo caliente hay un sistema que permite también ver el agua en un nube entonces uno podría usar este equipo eventualmente para desplegar y le daría como más posibilidad la instalación de este sensor nace como seguridad para prevenir el sol y de ahí vimos que dentro de los datos el fijo estaba la estimación del viento y queríamos paliar el viento con ese sensor de ahí nace la 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 movilización pero podríamos usar otros sensores y le pones acá uno más caliente ¿cuánto es el daro que necesitas para que despegue el dron? esa era una buena pregunta este dron actualmente lo despegamos como elástico entonces básicamente una especie de dron así es muy difícil de hecho martillamos una estaca y ponemos un elástico y de ahí nos alejamos unos 20 metros claro 15 metros eso es lo que en total se tira un factor que acelera será unos 12 metros algo así después el avión detecta que está en el aire y empieza a hacer su y el motor es bien fuerte así que va bien rápido eso fue para eliminar el factor humano porque cuando uno está volando aviones muy pesados lo lanza con la mano si uno lo tira mal el avión sale en cualquier dirección lo puede estrellar entonces fue una forma de anabular un poco el despegue del aire especialmente cuando ya son más grandes y pesan más ¿y esa base de despegue lo trae a un aeromodelismo o algo así? el tema el aeromodelismo que va a ser un aeromodelismo efectivamente viene heredado del aeromodelismo y ahí nosotros implementamos la estaca gigante porque igual la tensión es bastante alta entonces si se llega a soltar es un arma contra uno entonces nos centramos en esa estaca de las 70 muchos hacen una cataclumbre tan táctica de toda una superestructura cuando están con el tono en la mochila llevar un elástico es súper conveniente esto es 10 centímetros por lado más chico que el Marcel entonces cuesta más lanzarlo con la mano entonces decidimos saber ¿y para aterrizar? de Guadal ¿cuántos metros necesita? nosotros como en 50 metros lo aterrizamos pero ya hemos chocado y la sube muchas gracias muchas gracias gracias